Sabrina Rojas Hola, 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 hola Desfila Sabrina Rojas para que la podamos Siempre cuando sale con su marido se viste así, así despampanante Salimos pocos, salimos en general de día, entonces como que... ¿De día? Sí, porque viste que el gordo se te duerme temprano Creo que la última vez que salimos fue cumple de Gonz Heredia Y todos llegaron y decían, gordo, viniste, no lo podían creer que estaba ahí a esa hora Voy a presentarlo a él, por favor Es una de las grandes figuras de nuestro canal Además es una persona que yo particularmente quiero mucho Entra Sabrina Rojas y Pampita no le presta atención a la previa Y Marcelo está a punto de presentar a Luciano Castro ¡Luciano Castro! Es muy querido Marcelo No, muy querido, un gran actorio, un gran tipo Y se viene el saludo de Pampita y Luciano, muy seco Lo único que le voy a pedir, ahora va a bailar su chica, su mujer, su señora No, 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 se va a quedar ahí Lo que le pido, no le meta presión al jurado Tenemos acá Pampita que está mandando un mensaje Y Marcelo hace notar que Pampita está distraída Y no le presta atención a la previa de Sabrina Rojas con Luciano Castro Salvo Carolina, que no la conozco, con cada uno tengo una historia Te vimos como muy atenta al teléfono todo el tiempo En el momento Marcelo dijo, ¿a quién le está mandando mensaje? No, cuando me vio viendo el teléfono estaba haciendo el look Cuando me siento acá, hago la selfie Y si está buena la previa, no tuve tiempo de mandarlo Entonces, en un momento dije, uy, me olvidé de mandar el look 11.40 puse el look Entonces me estaba escribiendo la maquilladora, el peinador Y no pusiste el look, y yo no puedo Pero pará, te apuran a poner el look Es pena que termine el programa, vino al corte Mirá todo lo que tardó, todo lo que tardaste en subir el look Qué pesados que son Tan bien que he estado Amor, odio, es como agridulce lo que tenemos nosotros ¿Te aburriste un poquito o no? Te aburrí, no Luciano gustó un montón, o sea, mis amigas como estaban el teléfono me explotaba No se conocen con Luciano, ¿no? No trabajaron nunca, nunca se cruzaron en EB Nunca lo vi, no, jamás, es la primera vez que lo veo Salvo Carolina, que no la conozco, con cada uno tengo una historia Ah, no, lo vi hace muchos años ahora que lo pienso Pero era re chiquita yo ¿No hicieron ningún trabajo juntos? Sí, hicimos un trabajo juntos, pero hace muchos años ¿Cuál? ¿Cuál hicieron? Era el lanzamiento de un desodorante Nunca lo vi, no, jamás, la primera vez que lo veo Salvo Carolina, que no la conozco, con cada uno tengo una historia ¿Vos sos así? ¿Sos celosa? No voy a decir que las mujeres mueren por él porque vos sos celosa Soy celosa ¿No se pueden retirar? Sí, retírense, por favor Soy celosa ¿Qué no te gusta? Pero yo chequeo, chequeo, chequeo todo Si tengo que hacer la Pampita del motor con Vlado Como jurado, ¿cómo la viste a Pampita hoy? Bien, divina, es como yo digo A ver, yo no tengo algo personal con Pampita Realmente fue algo del momento Que quedó ahí, que podría haber sido con Polino Pero fue con Pampita No es que yo con Pampita traigo algo Igual Luciano te dijo una cosa Saludó a Solita, la abrazó A Moria la abrazó Y a Pampita Porque no la conoce O sea, sabe por supuesto quién es Ha trabajado con su marido Pero no la conoce Por educación Si no quedaba como reconfianzado Para mí te iba a decir Pará, pará No fue nada personal No, sé A lo mejor vos vas a casa con los problemas Mirá lo que además hace Pampita No, no, no Luciano es un tipo inteligente primero Y sabe separar lo que es la tele con la vida Y aparte, ni Pampita ni yo Nunca nos faltamos el respeto Ni nada como para que él no la quiera Yo te digo algo Te puso 10 Te digo todo divino Pero vos hacías la previa con Luciano Y ella miraba para abajo Usaba el teléfono De hecho, Marcelo se alusiona Que estaba todo el tiempo con el teléfono No, imagínate que el jurado Se fuma la previa de todo el mundo Llega un momento que te aburre O sea, yo creo que también Me pongo en el lugar de ellos Y decís, bueno En algún momento chequeo o algo Porque aparte ¿Tenés que estar atenta como jurado? No, no En el baile sí Después lo demás no Y aparte uno de verdad Cuando está ahí hablando con Marcelo Lo hace para la tele No lo hace para el jurado Para mí al revés Es el momento de distracción del jurado Para retocarse y todo ¿Por qué cuento algo? ¿Vos sabés cuándo fue el momento Que levantó la vista? No, ni idea Cuando Luciano mostró los abdominales Marcelo que muestre Que se saque la cancola Es fundamental Porque ahí la gente No sabe hacer abdominales Ah, bueno Ahora Pampita Levantó la mirada ¿Te das cuenta? Está muy bien No es bol*** Está muy bien Obvio yo hubiese hecho lo mismo No te da celos No, no me da celos para nada Y aparte realmente Hablar siempre de Pampita Parece que no tengo otro Otro tema de conversación Pero es todo bueno que esté en hacha ¿No? No No Pero quiero a Pampita No 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 Gracias por ver el video.